Yo quisiera saber que yo te he hecho, yo quisiera saber por quién me soy y es de mí. Dime por qué, si tú no tienes derecho, no adicto que tú me trates así, si te ofendí. Dí que te he hecho y dime por qué, que es que yo te ofendí. Si lo haces con traición o con despecho, oye mamacita, ven y dime que yo he hecho y yo te voy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón. Margarita de mi vida, yo te doy si tienes la razón. Si tú tienes la razón, yo de nada. Yo te doy si tienes la razón. Pero si yo la tengo, dame la margen. Yo te doy si tienes la razón. Dame la margen, dame la margen. Yo te doy si tienes la razón. Margarita yo te quiero. Yo te doy si tienes la razón. Margarita yo quiero. Yo te doy si tienes la razón. Si tú tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Ay, manita, ven, mi vida Cuidado, cuidado 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 Cuidado Yo te doy si tienes la razón. La gananita de mi vida. Yo te doy si tienes la razón. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo te doy si tienes la razón. ¡Mámonos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!